Hola, hola, les saluda su amiga Leticia. Todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones. Y hoy, bueno, les quiero presentar las diferentes o los diferentes azúcares que existen, bueno, existen más, ¿verdad? Están la panela, el piloncillo, pero los más usuales están la azúcar de mesa o la azúcar blanca o refinada. Aquí está esta azúcar que la saqué de aquí, azúcar mascabado y la stevia. Son los más que se consumen, que es más conocido, pero les quiero hablar más de esta azúcar, o sea, entre esta azúcar. Es verdad que de las dos, de estas dos azúcar, no se debería consumir ninguna, pero hasta cierto punto, porque nuestro organismo necesita azúcar. Pero entre estas dos, debemos elegir esta. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener los niveles de la glucosa, aunque usted no lo crea, en la sangre más estable, o sea, el organismo como que lo asimila de forma más lenta. Más que la refinada. Mejora el metabolismo, no contiene elementos tóxicos, por ejemplo. Sí es verdad que ambas azúcares tienen las mismas calorías. Por eso se tiene que, aún esta que es mascabada, se tiene que ingerir con precaución, o sea, con porciones. No vamos a exagerar. Al menos las mujeres, para las mujeres de este tipo de azúcar, se debe consumir hasta seis cucharaditas, cucharadas, durante el día. No más, no excederse de más. Y para los hombres, menos de nueve, entre seis, siete, ocho. Porque necesitan más energía. Ya, si, si alguien se pasa de eso, verdad, este, bueno, pues ya entramos ya en, en problemas. Pero entonces, aquí estamos, les estoy aconsejando, de entre estas dos azúcares que existen, debemos elegir, esta, la mascabada. Esta, bueno, ya saben, la refinada, en nada. O sea, meramente que, en nada. Y ese es la que, el problema que es la más popular, toda la gente usa esta azúcar. O sea, no, o sea, como que, lo conocen esta, no sé si por el precio, o porque el color, no sé. Pero como que no, no le dan, este, no le dan importancia, y realmente debemos poner atención a esto. Ahora, ¿por qué yo, por ejemplo, dicen que seis? Yo, yo realmente no las, no logro consumir las seis, y sobre todo diarias. No. Claro que no. Pero las personas que sí, sí lo pueden, qué bueno. Para los diabéticos, al menos estas dos azúcares, no es recomendable para los diabéticos, o para las personas que sufren otras cosas. Aquí está la stevia. La stevia, a mis respetos, es una azúcar muy natural. Que es especialmente para los diabéticos, pero, al menos yo lo utilizo, pero esta no se puede usar en, en todo. Yo nada más en el café. No la puedes poner en una, por ejemplo, para hacer una limonada, oye, pues ya le va a cambiar el sabor. Entonces, esto para los que toman café, esto se les, es recomendable para todos, para todos. Es eso, o sea, que entre estas tres azúcares, la más saludable es la stevia. El asunto, que como esto no se puede utilizar en todas las cosas, pues ya vamos a elegir entre esta y esta, pues vamos a elegir la más cavada. ¿Por qué les digo esto? Porque existen cosas comestibles que no se pueden disfrutar sin azúcar. Y eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Por ejemplo, bueno, al menos yo, les voy a decir las cosas que yo no puedo comer. O sea, siento que no lo disfruto si no tiene un dulcecito. La avena, por ejemplo. Voy a tomar una avena sin azúcar. Sin esta azúcar siento como que no, pues, o sea, lo voy a tomar, pero ya con caras y gestos. Y pues no tiene caso, ¿verdad?, este, sufrir al tomar algún alimento. Entonces necesitamos una media cucharadita, pues, con un vaso de avena. También los, si uno se conoce, el pinole o el tascalate, que son bebidas de polvo. Imagínense, tomarla sin azúcar, sin ese dulcecito, pues como que no, no sabe. Y sobre todo los postres, la gelatina, una de ellas. Yo soy muy dada a las gelatinas. Y se lo estoy diciendo porque más adelante les voy a enseñar a hacer, a preparar gelatinas naturales. Imagínense ustedes probar una gelatina sin azúcar. Pues no, pues nada, o sea, no apetecen o nadie las comería, ni los niños, ni los adultos, ni los ancianos, nadie. Sí, o sea, como que no. Entonces, porque estoy diciendo esto, lo estoy recalcando, porque no va a faltar un comentario que diga, no, pues ninguna clase de azúcar es buena, bueno, si nos vamos a poner así y todo, hay muchas cosas que son malas, ¿sí? Pero dentro de los males, dicen que dentro de dos males, hay que escoger el que menos sea mal. Entonces, dentro de esas dos azúcares, el mascabado es una de las que debería estar en nuestro hogar. Bueno, esas dos azúcares yo son las que manejo. Esta es mi azúcar, en mi café, perdón, y esto en los postres, en los postres. Este, y en las cosas, los líquidos que, alimentos que voy a tomar, como el tazcalate, el pinole, la avena, ¿verdad? Es, se, se puede disfrutar, degustar muy bien. Entonces, vemos de que entre esta y esta, hasta tiene beneficios esta. Tiene algunos beneficios, solamente es cuestión de no abusar de las cantidades, ¿sí? No debemos abusar de las cantidades, porque ya toda azúcar, que sobrepasamos las cantidades, ya sabemos que eso se vuelve grasa. Y ojalá que fuera de la grasa buena, sino de la grasa mala, el colesterol malo. Entonces, ahí, ahí comenzamos, ¿verdad? Nosotros a alimentar las enfermedades. Entonces, cuando nos salimos de las porciones, tanto los médicos como personas que te pueden aconsejar, que si hay que probar la azúcar, sí. Porque fíjense que cuando a mí me hace falta azúcar en mi cuerpo, yo amanezco con dolor de cabeza. Yo no sé sufrir de dolor de cabeza, pero cuando el azúcar me hace falta, duele la cabeza. Entonces, me levanto, o me tomo una media cucharadita de esta, o una cucharadita de miel, y fíjense que como arte de magia se me quita el dolor. Y ahí veo que a mi cuerpo le hace falta azúcar, porque yo trato de no abusar. O sea, sí, ingiero azúcar, pero con precaución, con medidas, pues. O sea, sé cuándo y dónde, cómo lo voy a hacer. Bueno, espero que a alguien le haya servido este consejo de ver los azúcares en su casa y elegirlo mejor, porque necesitamos cuidar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo, tú puedes también. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.